Sauna de cedro Uno de los materiales más comunes para hacer saunas es el cedro. Es muy popular no solo por su resistencia y durabilidad, sino también gracias al aroma reforzado durante el proceso de calentamiento y sus calidades curativas. Una característica distintiva de esta pequeña sauna, en primer lugar, es su diseño redondo y estilizado y una gran ventana panorámica con vistas a un lago. La instalación de este lujoso sistema es bastante compleja para los constructores, ya que la ventana puede deformarse debido al calentamiento. Además, la precisión en los cálculos es importante, con el fin de evitar el trabajo adicional de ajustar las placas circulares entre sí. Para fortalecer la resistencia de la sauna y evitar su secado, los creadores utilizan grapas metálicas similares a las que se pueden ver en los barriles de madera. Pizza A pesar de que para muchas personas las artesanías de madera son objetos funcionales, también es un excelente material para la autoexpresión, así como para crear objetos inusuales e inesperados. Por ejemplo, una pizza de madera puede ser un genial elemento de decoración en un restaurante temático o para hacerle una broma a tus amigos. El creador no se limitó a crear un simple círculo de madera con un dibujo, sino que usó varios tipos de madera para construir un objeto similar a una pizza de verdad. La masa redonda hecha de diferentes fragmentos es complementada con materiales más ligeros, sobre los cuales se fijaron láminas delgadas de caoba. Vale la pena destacar el queso especial agregado en la superficie a mano, así como el barniz que no solo cumple la función de proteger la madera contra la corrosión, sino que también aumenta el realismo de la obra terminada. Martillo Para crear este martillo de madera, se utilizó madera de dos árboles diferentes, nogal negro y fresno. Para aumentar el peso de la herramienta se hicieron cavidades redondas simétricas en las placas de madera, sujetadas con pegamento y elementos metálicos. Una vez finalizada la etapa de preparación, los agujeros fueron rellenados con metal fundido a través de un dispensador especial, añadiendo un peso de 680 gramos. Así el peso del martillo aumenta significativamente sin la adición de elementos externos que podrían interferir con el trabajo. Es importante destacar que el mango de madera se ubica dentro del instrumento y se sujeta al martillo con ayuda de un pegamento especial concentrado. A pesar de la ausencia total de clavos y otros elementos de fijación habituales que garantizan la fiabilidad de la construcción, la resistencia de este martillo está garantizada por la compresión de la madera con abrazaderas especiales. Cubo de Rubik Gigante Todos conocemos este juguete de fama mundial inventado en 1974 por el escultor y maestro de arquitectura húngaro Erno Rubik. Es tan popular que existen competencias anuales de velocidad a la hora de armar cubos de Rubik y cada año se establecen nuevos récords. Normalmente este cubo mecanizado cabe en la palma de la mano y está hecho de plástico, pero Clyde Todd, un amante de las esculturas de madera y las ideas inusuales, decidió cambiar esto. El diseñador creó un cubo de Rubik gigante de madera basado en una versión estándar de 3x3x3 con 54 elementos de diversos colores. El inventor presentó su escultura en el festival de música Tand Summer en Cleveland, Ohio. El enorme cubo, con una altura de más de 2 metros, está equipado con un mecanismo móvil que permite girar sus elementos horizontales en cualquier dirección. Para crear los diferentes fragmentos del cubo, Kyle Todd usó una película multicolor, mientras que la base estaba cubierta con pintura negra para una mayor similitud con el original. Botella de vino Otra creación de Kyle Todd es esta botella de vino, ensamblada a partir de numerosos segmentos de madera y tallada en un torno. Como base se utilizaron fragmentos de palo rosa del Caribe y ébano. Según el creador, esta es la decimocuarta botella que crea en los últimos 6 años. Su altura es de 30 centímetros y medio y la circunferencia alcanza un poco más de 7 centímetros y medio. Como la botella se ensambla a partir de segmentos separados y no está cubierta por ningún material que evite las filtraciones desde el interior, no está diseñada para almacenar líquidos, aunque se creó con base en una botella real. Este estilizado objeto se puede usar como elemento de decoración, por ejemplo para poner flores artificiales. Katana Este modelo en madera de una katana japonesa está inspirado en la serie de televisión Iron Fest y el amor del creador por las artes marciales. Para realizar su creación, el diseñador decidió usar tablas de madera ordinaria que le sobraron después de remodelar su casa. Esto sin embargo no impidió que el resultado fuera impresionante. Primero con la ayuda de mediciones en línea y una sierra de cinta, creó la base para la futura espada. Según el creador era muy importante no olvidarse de dejar espacio en la parte inferior del arma de madera para fijar el mango. Después de afilar la cuchilla por primera vez, era necesario crear una tsuba, es decir una placa ovalada similar a la guardia de una espada. Para hacer esto se usó una pequeña pieza de madera de teca a la que se le dio la forma adecuada. Para no utilizar ningún otro material que no fuera madera, el fabricante de la katana decidió crear el patrón característico del mango de la espada japonesa, y luego combinar manualmente los detalles de diferentes tipos de madera. A pesar de que este proceso resultó ser largo, el resultado final es similar a las cuerdas de seda, con las cuales los samuráis envuelven las katanas de verdad. En la etapa final todos los fragmentos de la espada fueron ensamblados entre sí, colocó la tsuba en la hoja y luego encima fijó el mango con una pequeña perilla. Gusano de juguete. Este juguete mecánico de madera en forma de gusano fue creado con ayuda de varios segmentos idénticos, obtenidos cortando una pieza homogénea de madera. Las partes pulidas con agujeros en el centro se fijan entre sí por medio de varillas especiales y son accionados a través de una manija de madera al lado del marco. La simplicidad del diseño te permite crear un juguete similar en casa. Sillón. Actualmente los muebles de madera han perdido popularidad, pero a la vez se han convertido en creaciones lujosas. Además este material atrae a inventores y amantes del trabajo manual, ya que un sillón o silla de madera se puede hacer a mano, por no hablar del factor ecológico. El marco de esta silla consiste en tablas delgadas dobladas con la ayuda de una prensa industrial y sujetas de forma segura. Una tecnología antigua que incluye el uso de altas temperaturas, permite darle a cualquier placa la forma deseada sin temor a dañar el material. En este caso se utilizó madera contrachapada de 18 milímetros para las barras transversales de la silla, cortada por un robot CNC y atornillada al marco con dos tornillos. Cabe señalar que a pesar de su fragilidad visual, esta silla es muy resistente, puede soportar un peso de hasta 100 kilogramos. Amigo es hora de recargar tu cerebro, visita el canal BrainTime, allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante.